¿Cómo detectar a tiempo un cáncer de piel? Hay lesiones pigmentarias benignas o normales y otras que no lo son y se llaman melanoma. Este es el cáncer de piel más peligroso de todo. Por eso es importante que revises tu piel frecuentemente. Guíate por la sigla ABCDE para detectar los signos de peligro. Asimetría. Una mitad es diferente a la otra. Borde. El borde es irregular, recortado o poco definido. Color. El color varía de un área a otra o que tenga más de dos colores. Diámetro. Su tamaño es mayor a 6 milímetros. Evolución. Ha cambiado de forma, color y o tamaño. ¿Cómo realizar el autoexamen? Examina tu cuerpo completamente. Ayúdate con un espejo. Por delante y atrás, los costados del cuerpo, los brazos, manos, piernas y pies. Por último, examina detrás del cuello y las orejas con un espejo de mano. Aparta tu cabello para ver con mayor claridad. La detección precoz de un melanoma permite un tratamiento oportuno. Debes consultar también si una herida no mejora o aparece un bulto nuevo. Si tienes dudas, acude a un dermatólogo y revisa tu piel cada año. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.